Una increíble historia con tintes dramáticos, tristes, alegres, tengo para contarles el día de hoy. Uno de los aviones más veteranos, uno de los jets más antiguos en operación del mundo, se acaba de estrellar el pasado 31 de marzo y lo más increíble es que se estrelló contra otro avión que se había estrellado en el mismo lugar unas pocas semanas atrás. Una historia de esas de no te lo puedo creer, pero además de esto, este avión tiene unos secretos espectaculares que te voy a revelar el día de hoy en este video, así que espero que me acompañes hasta el final porque lo que tengo para contarte hoy, estoy seguro, te va a encantar, te va a fascinar, pero sobre todo te va a sorprender. Bienvenidos a Aviadores de Corazón. ¿Sabías que al día de hoy cualquier persona puede tener un simulador de vuelo en su casa? Así es, y practicar o aprender tal como lo hacen los pilotos reales al día de hoy. Los simuladores de vuelo son herramientas supremamente poderosas, es por eso que la gran Microsoft decidió apostarle a este nicho o segmento del mercado. Y al día de hoy posee uno de los dos simuladores más vendidos del planeta. Son millones y millones las personas que han comprado estos simuladores y los disfrutan para aprender, para divertirse, para entrenarse. Pilotos reales y pilotos virtuales, todos disfrutan de las delicias y de las capacidades que los simuladores de vuelo les pueden brindar. Así que si ha sido tu gran sueño aprender a volar, conocer todos los secretos que los pilotos reales conocen, pues este es tu momento, esta es tu hora, consíguete tu primer simulador de vuelo. Y si dices, pero no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo, pues yo te voy a guiar porque he diseñado un curso precioso, magnífico, en formato video, óyeme, con más de 30 videos en los cuales te llevo paso a paso y te sumerjo en el increíble mundo de la simulación aire. Te enseño cuáles son los mejores simuladores, cuáles son los mejores aviones para ellos, qué tipo de PC o computador debes armar y mucha, mucha información más. Así que compra mi curso, mi primer simulador de vuelo, para que aprendas a comprar e instalar el tuyo. Aprovecha el 20% de descuento que tiene hasta el próximo 15 de abril. Te dejo el link de compra en el primer comentario fijado. Espero verte a bordo de mi curso, mi primer simulador de vuelo. ¡Hola, hola, 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 aviadores de corazón! Bienvenidos a una nueva entrega en este El Canal de la Aviación, el canal que reúne a todos los que estamos locos por los aviones y hablando de locura de aviones, hoy es el día, porque para mí no hay locura más grande que hablar del avión que más me encanta en la vida, el Boeing 727, el avión único de la Boeing y el que, sin esconderles nunca, les he dicho, es mi avión favorito de la historia. Pero la historia que les voy a contar hoy es una historia llena de matices diferentes, colores y sabores distintos. Comencemos. Un veterano Boeing 727 adscrito a la fecha a la aerolínea Safe Air Company, un 727-200, aunque su modelo específico es 727-2Q-9 y que fue fabricado a finales de 1979, por lo cual el avión, a la hora de tener este accidente, llevaba operando 45 años de manera ininterrumpida. Contaba con el número de serie 21,931 y el número de línea de construcción 1,531. En la actualidad servía como un avión de carga y contaba con la matrícula 5 Yankee India Romeo Echo. Recordando que en sus inicios voló como un avión de pasajeros, pero varias décadas después fue transformado avión carguero y así fue como terminó su vida útil, transportando carga. El accidente ocurrió en el pequeño aeropuerto de Malakal, al sur de Sudán, en el continente africano. Y como ya les he dicho en varios de mis videos, lastimosamente, el continente africano es el continente más retrasado en cuestiones de aviación, tecnología aérea y navegación. A excepción de algunas pocas aerolíneas, líderes del sector en África que cuentan con flotas muy modernas, a excepción de esas pocas aerolíneas, a nivel general hay que decir que las flotas de las aerolíneas africanas son las más antiguas del mundo. Que los aviones más antiguos del mundo actualmente, la mayoría de ellos se encuentra volando en el África. Y que muchas de las condiciones técnicas de los aeropuertos pues no son las mejores. Es un continente que está bastante retrasado. En cuanto a las capacidades aéreas, ofreciendo pistas con seguridad, facilidades para la navegación aérea, etc. Y es por eso que vemos que hay muchos accidentes en ese continente. El aeropuerto de Malacal que se encuentra a 393 metros sobre el nivel medio del mar, o sea, unos 1,291 pies, cuenta con una pista de tan solo 2,000 metros de largo por 38 metros de ancho. O sea, no es una pista muy larga para un aeropuerto que está a más de 1,000 pies sobre el nivel medio del mar. Son solo 2,000 metros por 38 de ancho. O sea, no es ni larga ni ancha. Por lo que la operación de los jets que había en ese aeropuerto pues era una operación compleja. Y escuchen bien la historia. El 9 de febrero de este mismo año, 2024, un hermoso y también muy antiguo MD-82 de una aerolínea de nombre African Express Airways pues se salió de la pista y terminó estrellado con su fuselaje totalmente destruido después de que en el momento del aterrizaje aparentemente sentara llantas o pusiera los trenes de aterrizaje principales, las ruedas traseras, las principales, antes del inicio de la pista. Me imagino yo que el piloto buscando aterrizar lo antes posible porque ya les dije, no es una pista muy larga y así poder aprovechar el máximo de la pista para poder frenar. Intentando poner el avión antes pues lo puso realmente antes de la pista. Los trenes colapsaron, se doblaron y el avión se salió de la pista. Gracias a Dios, ese día no hubo ningún herido en ese accidente. Ahora, por las tristes condiciones que hay en África y que este pequeño aeropuerto no tenía cómo hacer el rescate de ese avión, sacarlo de allí, quitarlo, pues el avión accidentado quedó justo donde se accidentó y no lo pudieron quitar ya que no tienen las herramientas, no cuentan con la logística para quitar ese avión de ahí. Un MD-82 no es un avión precisamente pequeño. Así que desde el 9 de febrero los aviones que aterrizaban en este aeropuerto tenían la condición de que había un avión estrellado al final de la pista. Y lo que muchos esperaban finalmente sucedió cuando el pasado 31 de marzo este hermoso Boeing 727-200 aterrizó lleno de carga con 7 tripulantes a bordo, todos empleados de la compañía. Pero por alguna razón que desconocemos el avión no pudo frenar, se salió de la pista y terminó chocándose contra el MD-82 que se había estrellado el pasado 9 de febrero. El choque fue aparatoso ya que este 727 quedó como pérdida total. Increíblemente, los siete tripulantes salieron caminando por sus propios medios sanos y salvos, lo cual es la mejor parte de la triste noticia. Así que increíblemente, pero así es, un 727 que se estrella contra un MD-82 que ya se había estrellado y que no lo habían podido retirar de la pista. La historia por sí sola es de no te lo puedo creer, como para hacerle película. Pero ahora vamos con los datos espectaculares e interesantes de esta belleza de avión. Resulta que este avión en el año 2021 participó de varios vuelos de carácter humanitario, básicamente sacando personas de una zona de conflicto, evacuando personas desde Kabul en el mes de agosto del 2021 y llevándolos a Kulob en Tayikistán. transportó a cientos de exmiembros del personal de las Fuerzas Especiales afganas y a sus familias lejos de Afganistán luego de que los talibanes tomaran el control de aquella zona. O sea que este mismo avión que se acaba de estrellar hizo una obra humanitaria espectacular en el 2021 sacando de una zona de conflicto y de guerra a muchas personas que de esta manera libraron su vida al estar en una zona de tremendo conflicto. Bravo, bravo. Esas son las cosas que me gusta decir de la aviación. Aviones salvando vidas. Se reportaron que más de 300 personas fueron evacuadas en este avión que hizo varios vuelos para poder sacar a toda esa gente de allá. Ahora, llama la atención recordar que este avión estaba configurado para ese año 2021 como un avión de carga. O sea, adentro no tenía ni asientos ni ventanillas ni nada. Eso es una plataforma de carga. Y en esas condiciones tuvieron que volar muchas personas para poder salvar sus vidas de esta zona de conflicto. Qué bonita historia, qué linda historia pero qué triste final para este avión. Pero grande fue mi sorpresa. Les digo que quedé de una pieza cuando me enteré que este avión accidentado el 31 de marzo y que llevó en el 2021 a tantas personas a su libertad es un avión con ADN latinoamericano y más específicamente colombiano. Sí, quedé de una pieza, quedé perplejo, no sabía si reír o llorar. Sí, reír de gozo por todo el éxito que todo este avión hizo de gran historia o llorar de la tristeza de la inmensa pérdida que acaba de tener la aviación. Ahora sí, les voy a contar, amárrense bien sus cinturones. Imagínense que cuando este avión fue construido nuevo a finales de 1979 Boeing se lo entregó nuevecito a la gran aerolínea colombiana a Bianca y voló, surcó los cielos colombianos con esa hermosísima pintura que yo considero a nivel personal que es la mejor pintura que ha tenido a Bianca en toda su historia. A ver, para ser más específico, aquí traigo un modelo así salió de fábrica el 727 de la Boeing. Así lo recibió a Bianca. Precioso, hermoso, una belleza. Reitero, considero que estos son los colores más bellos que ha tenido a Bianca en toda su historia. Además, que también creo que esta fue la mejor época de a Bianca, la época de la gloriosa a Bianca, con un servicio a bordo ruana roja espectacular, nada que ver y muy distante con lo que vive la actual a Bianca. Pero bueno, volviendo al tema, a Bianca durante la época de los 80 tuvo una subsidiaria muy famosa que se llamó SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín que tenía los colores verde y blanco de la bandera de Antioquia hermosos, unos aviones verde y blancos preciosos. Pues resulta que en algún momento de la historia a Bianca le cedió a la subsidiaria SAM este avión. Y miren esta belleza de fotografía que me encontré donde está el mismo avión con la misma matrícula. Que a propósito avión con la matrícula November 202 Alfa Victor y tuvo la misma matrícula tanto con los colores de Bianca como con los colores de SAM. Así que oh sorpresa me he llevado cuando me di cuenta que tristemente el avión que se estrelló el pasado 31 de marzo en Sudán, África pues fue un avión colombiano en sus principios. Entregado a Bianca nuevo desde la fábrica de Boeing que voló durante años con Bianca y luego pasó a volar con SAM la gran aerolínea de los antioqueños y que transportó a cientos de miles de colombianos dentro y fuera del país que surcó los aires no solamente de Colombia sino de América Latina que gran historia y que luego de eso años después fue transformado avión de carga y que en el 2021 salvó la vida de tantas personas en una zona de guerra o de conflicto y que lastimosamente termina su historia de una manera bastante atípica y confusa saliéndose de la pista y estrellándose contra otro veterano de la aviación un M-82 así son las cosas de la aviación en todo caso tengo que decir que al día de hoy este era uno de los últimos 727 activos que quedaban en el planeta Colombia ha sido históricamente uno de los países donde más 727 han operado y hasta hace sólo dos años teníamos tres operadores activos del 727 en Colombia la fuerza aérea colombiana que tenía dos las líneas aéreas suramericanas que acabo de cerrar en el 2023 y contaba con varias unidades del 727 y por supuesto Aerozucre que es la única que queda con ese avión al día de hoy y que hasta donde he podido investigar tiene una o dos unidades máximas por lo tanto yo me arriesgaría a decir que en todo el mundo no deben haber más de 20 o 30 Boeing 727 volando en la actualidad un avión extrañamente difícil de ver al día de hoy difícil de disfrutar porque no hay cosa más espectacular y que haga que se te eleven los pelos de punta que escuchar el rugir de sus poderosos motores Pratt Whitney JT-8D ese sonido es una sinfonía para mis oídos así que si tienes el privilegio de disfrutar de un 727 hazlo con locura porque quedan muy pocos y muy pocos años para que estos que están operativos terminen de volar así que es un muy triste final para un avión tan icónico como el November 202 Alpha Victor que acaba de terminar su vida operativa tras 45 años de estar surcando los cielos lastimosamente estrellado contra otro avión esta historia es de no te lo puedo creer por favor cuéntame aquí abajo en los comentarios que te parece lo que estoy contando hoy cual de todos los datos que te he dado hoy es el más sorprendente para ti y lo más importante no olvides dejar tu like tu comentario suscribirte y activar la campana de notificación de esa manera apoyas a este loco aviador enamorado y apasionado del 727 y en general de todo lo que huele nos vemos esta semana con nuevas entregas Dios me los bendiga y ahí nos vemos un beso ¡Gracias!